¿Quién eres? ¿Por qué, Bubita? ¿Tú cuántas horas de clase das a día de hoy? ¿Qué necesita un jugador para salir de la previa? Bienvenido, tío. Gracias. Estoy un poco nervioso que ya he perdido práctica. ¿Sabes qué? Ahora, en este tiempo, mientras no estabas, yo estaba poniendo un vídeo tuyo. Tú no lo puedes ver, porque para nosotros es como una videollamada. Pero estaba poniendo un vídeo en el que decías que rompías 15 palas al año. No sé si te acuerdas de ese vídeo hace mucho con Alejandra y con Tuti. Sí, sí, sí. Muchísimo. Que decías que tú la cambiabas cuando se te ponía blanda. La metí en el congelador. Sí, sí, sí. En verano. Y, de hecho, hay un vídeo por ahí rulando tú y yo, que yo no lo he conseguido encontrar, pero hay un vídeo tú y yo metiendo la pala en el congelador en medio de un torneo, en el cambio, de lado, y metes la pala en el congelador. Ahora te voy a preguntar mucho sobre palas y tal, porque a la gente le interesa muchísimo. Te quiero arrancar con una pregunta, que además crees que te la han hecho, ¿eh? ¿Quién eres? Y a mí me gusta la pregunta. O sea, te la tiras y tal cual. ¿Quién eres? ¿Quién tú eres? Cuéntanos, háblanos sobre ti. ¿Quién eres? Bueno, como muchos me conocéis como Bubita, mi nombre es Jesús. Soy un chico introvertido, un poco tímido, aunque no parezca. Y, bueno, transparente, como se ve. Como el hijo del cristalero. Ya te digo. Te preguntan por aquí que qué tal la semana en el bike park. Pues, la verdad que muy bien. Empezamos, perdimos la final. En 6-3, 7-6, contra Ferran Inza y Ruger Arumí, que vienen jugando, la verdad que muy bien. Y la verdad que, bueno, tuvimos chance para hacer un break. En el segundo, no pudimos hacerlo. Y, bueno, al final terminas perdonando y al final apagas. Y la verdad que veníamos jugando bien, porque ganamos octavos a Edu Altimires y a Leish Casadevay, que son dos tenistas que juegan muy bien. Pista mojada, con humedad, sin poder pegarle mucho. Nah, venga, hombre. La verdad que sufrimos y ganamos en tres. Y después, el sábado, en cuartos, ganamos a Marquiles y Andes Britos, en dos. La verdad que un resultado, la verdad que súper bueno. Y en semi ganamos a Rubén Rivera y Eduard Bainat, también, que es otra pareja durísima. Qué clásico Bainat, ¿eh? Sigue ahí Bainat. Sí, sí, sí. La verdad que parece que no juega, pero el chico juega una barbaridad. Sí, sí juega. Tú, ¿puede ser que empezaras jugando al voleibol o no? Sí, 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 sí. Tuve al voleibol desde los ocho, ocho, nueve, hasta los dieciocho, más o menos. A los dieciséis empecé a jugar a pádel y lo combinaba. Pero porque mi hermano era muy futbolero y yo empecé, no me terminaba de gustar y mi mamá había jugado al vóley y me metí a jugar al vóley y la verdad que se me daba bastante bien. Y de ahí viene mi remate en salto. Claro, claro. Tu remate en salto de las narices, como rival, que eres un coñazo. Y de ahí viene el revés también, ¿no? Que tienes del vóley, ¿no? Me parece bien, me parece bien. Y, bueno, empiezas a jugar al vóley en Aral, entonces. En Aral, porque este pueblo es uno de los pueblos que tiene el vóley más inculcado de... Porque lleva muchísimo tiempo y han creado jugadores super top que ahora están en... Bueno, han jugado en la selección española, han sido campeones del mundo. Bueno, conocidos como Israel Rodríguez y Gustavo Saucedo. Top de la élite mundial. ¿Por qué, Bubita, tío? Porque por mi hermano mayor. Mi hermano mayor no comía chucherías de pequeño y tal. Es un típico mote de pueblo. Y él siempre lo único que comía de pequeño era chicles bubalú. Y de ahí viene. Ah, mira, ya vas a comprar chicles bubalú, 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 bubalú. Ah, y migue buba. Y cuando me decían, ¿tú quién eres? Yo, el hermano del migue. ¿Qué migue? El buba. Pues, ah, tú eres el bubita pequeño, ¿no? Ya, pues, de ahí viene. Es, qué tontería, pero bueno. No, bueno, bueno. En los pueblos es así. Esto, claro, te ponen en el apodo. Y fíjate, tío, aquí estás en Twitch, ¿eh? Como un... Como un... Como un... Como un... Como un... Al final, mi madre y mis... Bueno, mis padres eran antiapodos. Y al final ya han dicho, mira, te conoce todo el mundo así. Bueno, os conocen, porque mi hermano también lo conoce a mucha gente y tal. Y bueno, ya salga por vencido. Te digo una cosa, ha sido cosa tuya, porque ahora vamos a ir hablando de lo de... Tú sales de Aral y te vienes a Madrid. Y sales de Madrid y te vas a Barcelona, pero tú no has cambiado en ningún momento. Decir, no, ahora empiezo vida nueva, ahora que me voy a Madrid, ahora me voy a Barcelona y me hago un tío cosmopolita y me cambio de nombre. No, ha seguido siendo Bubita, ¿no? Ha sido Jesús. Mis raíces, mis raíces son... La única... Mira, es gracioso porque mi novia, Andrea, que también juega a pádel y juega muy bien, es la única que me llama Jesús. Y todo el mundo... ¿Cómo que Jesús? Es Bubita. No, no, su nombre es Jesús. Y es la única que... No sé si es para regañarme o no, pero... Pero... Sí, sí. Me llama Jesús. Y escucha, tú cuando oyes Jesús... ¡Eh! Te cuadras, ¿eh? Sí, sí. Me pongo firme, me pongo firme. Le haces el shit y el plas. Así me gusta. Ya te digo. Bueno, eh... Como se dice en catalán, eh, el seu y a terra. ¿Ah, sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me gusta esa, me la denoto. ¿En qué momento decides irte para Madrid? Pues... Fue... Yo entrenaba en Sevilla el último año con Gonzalo Rubio, que vivía... Bueno, es sevillano y vivía en Sevilla desde ese entonces. Y subí a entrenar con Horacio Álvarez Clementí. Y hubo un verano para preparar un campeonato de España de menores... Bueno, solo jugué uno, pero era como el último y tal. Y me dijo, pues, prueba una semana a entrenar en Madrid con mi entrenador, tal. Y me animé. Y estuve tres semanas, porque después me invitó dos semanas más Horacio. Y la verdad que me encantó. La verdad que Horacio ha sido un pilar importante en mi enseñanza, porque no sabía pegarle bien. Bueno, tú me has conocido ya boleando un poco, un poco bien, ¿sabes? Pero el pobre se pegaba en unas calenturas con mi bolea. Sí, aparte Horacio es muy tiquismiquis, es muy metódico con eso y se calienta. Y la verdad que se lo agradezco, porque he cogido muchas enseñanzas suyas para hoy en día mis niños. Que, por suerte, hay muchos que juegan muy bien. Y la verdad que hay veces que soy demasiado estricto y digo, joder, me parezco mucho al bigote. Te está saliendo el bigote. ¿Decides irte a Barcelona? Cinco años he estado en Madrid y el último año conocí a la que actualmente es mi chica. He de decir que yo estaba por ahí presente, de hecho, de ese momento me acuerdo. Ahí entraba contigo. Me acuerdo. Tú te has comido mis marrones de cabeza, que estaba un poco oído. Bueno, tema económico, sobre todo. Falta de, por así decirlo, cariño. Lo que es el ambiente familiar, que soy muy familiar. Y la verdad que eso me penalizaba mucho. No tenía ganas, bueno, al final de competir tanto porque pensaba en que el lunes tenía que llegar para entrar a las cinco a trabajar y así no se puede ir a competir. Y bueno, al final el cariño del día a día, de tener a alguien que te pregunta cómo ha ido el trabajo, cómo ha ido el entreno. Y la verdad que lo pasé realmente mal. Y bueno, decidí irme a Barcelona, que es donde es mi chica. Y dije, si sale bien para adelante, si no, a lo mejor me tengo que volver otra vez para Sevilla. Y la verdad que llevo tres años ya y la verdad que súper feliz. ¿Tú cuántas horas de clase das a día de hoy? Sí, ahora mismo, este año me he bajado porque ahora estoy de coordinador de una escuela, lo que es en el club. Hay dos tipos de escuelas, escuela de menores y escuela de adultos. Y yo llevo la escuela de adultos. Y la verdad que ahora estoy dando unas cuatro o cinco horas al día, más o menos. Es verdad que meto poco peloteo yo mismo, porque todos juegan bastante bien, la verdad. Y eso me quita, quiera que no, bastante cansancio, la verdad. ¿Y en tu época dura? Sí, eso sí. Mi época dura, de lunes a domingo, cinco horas, todos los días. No tenía descanso. ¿Un cinco a diez es eso? Un cinco a diez. ¿Y por las mañanas, qué organización de entrenamientos? Tenía de nueve, diez y media y de once y media a una físico. ¿En qué etapa estás? Porque has vivido un pase de un deporte al otro, has buscado suerte en Madrid, has buscado suerte en Barcelona. Ahora profesionalmente a nivel laboral y a nivel de pádel profesional, yo te he visto un cambio de mentalidad, te he visto más derecho, más formado. Bueno, no sé si es porque me estoy haciendo mayor o no, pero la verdad que... No sé, un cambio de vida, por así decirlo, creo que me ha ayudado a madurar mucho en todos los aspectos, tanto pádel, como nutricional, como el día a día, todo. Y la verdad que se agradece. También mucho curro tiene, ahora que está en Barcelona, muchos enfados, mucho todo, con mi chica. La verdad que es la mayor culpable de todo eso. Porque te ha centrado de alguna manera. Me ha centrado, sí, 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 sí. Era demasiado desordenado. Sigo siendo, me sigue regañando, pero la verdad que me está cuadrando. ¿Cuál ha sido tu mejor resultado este año, lo primero? Previa en Valladolid, en un máster. Vale. Te venía bien, ¿eh, en Valladolid? A ver quién te tiraba el globo, tío. Bueno, no salía tanto, ¿eh? Hacía la pelota en Valladolid. Hubo días distintos, pero es verdad que hubo unos días lluviosos ahí. Llovió, sí, sí, sí. Y la verdad, pero yo recuerdo de otros años que era imposible tirar un globo. Sí. A mí, sinceramente, no me gusta jugar así, porque es como el que voy a poner al que más se conoce aquí, es David Fernández, que no es su fuerte la pegada. Y David ahí podría ser un Mario Huete. Entre Mario Huete, Javi Rodríguez y tú, ¿quién le pega más fuerte? Yo creo que son remates distintos. Ah, bueno. A ver, como fuerte, yo creo, creo, ¿eh? Sí. Voy a ser un poco egoísta, porque yo soy un poco más de pueblo, por así decirlo, ¿no? Soy más fruto en ese sentido. Vale. Que, por ejemplo, Mercadal, este año me decía, tío, le quieres pegar tan fuerte que no le pegas bien. Ya le tengo efecto, me decía. Sí, sí, sí. A ver, le pega, en mi opinión como rival, le pegas bien, pero lo más coñazo es cuando le pegas en suspensión, porque hay veces que no te tiramos el globo sobre tu diagonal para que te quede detrás de la cabeza y le pegues, que ya sabemos que lo hace bien, sino que se lo tiramos a tu compañero rápido y, claro, tú vas, le pegas con salto y la pelota le da una fortuna. Me busco compañeros pequeñitos para eso. ¿Qué necesita un jugador para salir de la previa y hacer un poco lo que han hecho Leal, Semmler, lo que han hecho Jesús, Moya, Alonso? ¿Qué necesita el jugador? ¿Qué diferencia hay entre el jugador de previa y el jugador que se consolida en cuadro? Yo creo que estar muy bien físicamente, estar súper bien y para mi gusto es ser un tío tácticamente muy bueno. A nivel de equipo, ¿cómo se lleva el tema de las parejas en las previas? Yo la verdad que lo paso fatal con tantos cambios. A mí me afecta esto mucho, pero al final yo digo, si cambian los buenos, ¿cómo no vamos a cambiar los malos? Por así decirlo. ¿Qué periodo de tiempo necesitas para adaptarte a una pareja nueva? Depende, por ejemplo, con Guillermo Casal, que estoy jugando el catalán, que ahora, por ejemplo, no podía jugar el circuito absoluto de Cataluña por no llevar un año entero empadronado. Juega con Marquiles, entonces, más o menos puede hacer semis y no nos queríamos apuntar a Córdoba juntos porque... Juego con José Jiménez, entonces, que es otro zurdo que más o menos tiene cosas parecidas a él, entonces digo, bueno, lo intentamos. Y con Guillermo, la verdad que fue como un... ¡Buah! Perfecto todo. ¿Con quién te gustaría jugar? Preguntó Lola Yorka. ¡Buah! A ver, de los buenos, con Sanio. La verdad. Ahora le ponemos un mensajito. Por ejemplo, un tío que, por ejemplo, siempre he dicho, ¡Buah! Me encantaría jugar con él. Ha sido Jardín, que este año he jugado un torneo que me llamó. Sí. La verdad que era como... ¡Buah! Que tiene 48 años y sigue jugando una fortuna. Y además, qué simpático. ¡Me la tiraban todas a mí! ¡Me la tiraban todas a mí! Era como... ¡Tío! Si tiene casi 50 y se la tiran al joven. El prize money del cuadro es público. La gente lo puede ver. No puede ver, lógicamente, lo que les pagan los patrocinadores a los jugadores profesionales. Pero sí que es público el prize money. El prize money vuestro también es público. Claro. Cero. Sí. Justo estaba haciendo por debajo. Así, ¿no? Claro. Y así, yo tuve. Exactamente. Es cero. ¿De qué vive un jugador como tú? De esto. De tirar bolitas. De tirar limones, ¿no? Sí. ¿Recomiendas a alguien que quiere ser profesional? Que dice, bueno, me mola el pádel, no sé por dónde empezar. ¿Qué tú con lo que has vivido y lo que ves? Sobre todo que le hagan caso al profesor. Que es súper importante. Y que cojan experiencia en circuitos madrileña, cataluña. Sí, los autonómicos. Que la verdad que son para coger ritmo y para coger experiencia. Hay un nivelazo. No sé si tienes... Bubita, aprovecha para despedirte o mandar saludos a quien tú quieras. Es todo tuyo. Bueno, gracias a todos por las preguntas y demás. Y gracias a ti, Manu. Que la verdad que haces un trabajo especial. Y para todos los amateurs, la verdad que les ayuda bastante. Y la verdad que te lo curra muchísimo. Nada. Faltaría más, tío. Un placer. Muchísima suerte para este Challenger. Muchas gracias, Manu. Y esperemos vernos pronto por Madrid. Que sepas que estaremos todos mirando a ver si metes cuadro en este. Si metes cuadro, vamos a empezar a hacer directo la noche antes del torneo. Ya te digo. Para darme confianza. Efectivamente. Bueno, buenas noches para ti y para tu compañero de habitación. Mira, está aquí con el hueso el tío. Sí, tío. Que nos lo suelten y... Dí adiós, Jagge. Adiós, Mike. Mira. Bueno, venga. Venga. Chao, chao. Un abrazo. Chao, Bubita. Adiós. Chao, chao. 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 Gracias.